Hola a todos, hoy voy a hablar acerca de una BMW y no va a ser esta, sino que me doy la vuelta y os la muestro. Aquí la tenemos, una BMW R100T, si no me equivoco, del año 81. Y está totalmente original, salvo porque le falta el carenado y le han puesto así el faro aislado junto con sus orejas, sus soportes. Y bueno, os comento acerca de esta moto. La hemos encontrado en Donostia, en San Sebastián. Y se la hemos comprado a su segundo propietario. El kilometraje, 90.000. Ya veis que está bastante oxidada y deteriorada por el no uso. Pero bueno, os explicamos por qué nos encajó. Estaba en San Sebastián, a buen precio. Arrancamos y el motor sonaba estupendamente. Es un chasis documentado, así que no hay más que hablar. La moto es perfecta, tanto para restaurar como para customizar. Y bueno, nos empezaremos por la parte delantera. Ya veis que las barras están perfectas, sin óxido. Tiene aquí un puntito, pero bueno, está muy elevado y no afectará. A la hora de amortiguar guardabarros delantero original y las llantas de aleación que comparte, que son las mismas, que en la de esta BMW R75. Salvo porque estas están dañadas. Y esto os cuento también una anécdota. El antiguo propietario al que compramos esta moto nos comentó que cuando era chaval un día salió de fiesta y bebió algo más de la cuenta. Total, que candó la moto a la llanta y se olvidó que tiene el candado. Arrancó la moto, salió y debido a este percance, pues rompió el palo, el radio. Y seguramente también se caería, por lo que tiene aquí algún desperfecto. Y seguramente esté relacionado también con lo del carenado, que se le rompiera y lo cambiara a esta manera. Así que bueno, pero las barras no sabemos si las cambió en su día o qué, pero bueno, están intactas. Así que se quedan tal cual las veis. Por lo demás, puntos de óxido varios, tanto en el chasis, escape, zonas cromadas sobre todo. Pero bueno, el motor tiene un muy buen aspecto y lo bueno es que no tiene ningún tipo de fuga. Ya veis, bueno, justo ahí una pequeña gota. Es habitual en estos modelos antiguos, en los modelos BMW R antiguos. Pues bueno, siempre hay algo que revisar, pero como veis no es nada grave y lo solventaremos. Vamos, seguimos por aquí, el reposapies original, algo acartonado, sucio, desgastado. El trasero sí que está mucho mejor, ya veis que se le BMW perfectamente. Esto es normal, siempre se suele conducir sin pasajero, quiero decir, ¿no? Bueno, entonces los traseros siempre están mejor cuidados que los delanteros y seguramente en este lado ocurra lo mismo. El trasero está nuevo, está sucio y el delantero tiene desgaste por todos lados y también la goma del cambio, que sufre bastante. Pero bueno, esto es recambio barato, que se sustituye sin problema. Y bueno, como veis también tengo aquí una nota que me he puesto, revisar los frenos delanteros y el aceite de la horquilla. Pero bueno, los perfectos mínimos. También le faltan los grifos de gasolina, uno por cada lado, que el anterior propietario los retiró. Porque al haber tenido la moto parada durante aproximadamente 18 años, pues bueno, una de las cosas que tenía apuntada para hacer era tratamiento interno del depósito. A ver si consigo enfocar de alguna manera. Como veis está todo bastante oscuro, tiene mal aspecto y lo suyo, para que la gasolina no arrastre suciedad a los carburadores y se obstruyan y demás, hay que hacer un tratamiento interno con la gasolina epóxica. Y bueno, otra opción a hacer el tratamiento, que es indispensable en este caso, sería mismamente cambiar el depósito de gasolina. Que pienso, puede ser interesante colocar uno de estos dos en el proyecto. Estos son depósitos Toaster estadounidenses y como veis tenemos aquí dos y en la oficina otro. Y bueno, estos dos ya están pintados, este ya estuvo colocado en una moto, está con sus grifos y aquí veis unos pequeños desconchados. La única diferencia entre ambos es el tapón, que uno tiene llave y el otro no. Este se llamaba curry, naranja curry y este es un color verde pero no me acuerdo del nombre técnico. Como veis están con sus cachas laterales y emblemas BMW originales. Están perfectos. Son depósitos bastante cotizados y no los venderíamos. Así que bueno, este proyecto va a ser una moto encontrada en San Sebastián y bastante buena base. Tenemos en mente colocarle uno de estos dos. Si fuera vuestra moto, ¿cuál le colocaríais? Yo creo que me inclinaría más por el verde, pero bueno, todavía estamos valorando. Así que nada, vuelvo a la moto y seguimos comentándola. Pues eso, una R100T del año 81. Voy a retirar esta tapa. Así veis como está también por su interior. Esta es la caja del filtro del aire. La gente suele hacer una reforma habitual que es retirar esta tapa y con esto colocar los filtros de potencia. En nuestra opinión, justo los modelos BMW R, fijaos que tiene un bloque motor que acompaña muy bien y muy bonito con la caja de filtro original. Así que yo, por mi parte, la mantendría. Si la vendiéramos finalmente y el cliente desease colocar los filtros de potencia, pues se hace sin problema. Pero bueno, ya veis que tiene aquí también unas tomas de refrigeración, bueno, de ventilación y tal. Y aquí, ¿qué le falta? Este es el soporte de la batería. Que, por supuesto, le falta. Es una moto que ha estado tiempo parada y se quedó sin batería. Y, ¿qué más? Los amortiguadores. Nada, funcionan perfectamente. Ya los hemos probado. Aunque los suyos era mejor cambiarlos por algunos actuales. Por ejemplo, marca YSS. Los escapes tienen su óxido. Se pueden recuperar bastante. Todo actúa perfectamente. Ya veis el freno vuelve a su sitio. Antes de comprarla, la arrancamos, la probamos. Y, bueno, con ello ya nos decidimos que era una buena base. Y, nada, a lo que iba. Una moto que encontramos en San Sebastián. Matrícula San Sebastián O. Así que nos hizo ilusión verla. Es una moto que siempre ha estado en nuestra ciudad. Y, bueno, ahora va a salir a la calle de vuelta. Los carburadores marca Bing. Aquí los tenemos. El caracol. Esto es la bocina. Uno por cada lado. Y estos puños son muy habituales. Se encontraban en este tipo de motos clásicas. Y, gracias a un chico que nos comentó en YouTube, nos explicó el motivo. Estos son puños de goma, de espuma. Y, a la hora de conducir, no te transmite ninguna vibración. Por lo que eran muy cómodos. Pero, bueno, ahora se están quedando viejos y estas espumas se llegan a deshacer. Entonces, lo suyo, lo conveniente será cambiarlos. Aquí las piñas originales. El manillar está hecho polvo. Esto sí que habrá que cambiarlo. Y aquí tiene el contacto. Por lo demás, tirador del aire. Aquí lo tenemos. Y, para retirar esta otra tapa, tenía una goma que la unía junto con la otra. Estaban unidas. Y, si os fijáis, tiene aquí una pestaña, el propio chasis, que la voy a retirar. Así, con el dedo. ¿La veis? La echo hacia afuera. Y esta tapa saldría tal que así. A ver, ahora que no me fallé. Tiene que tener un pequeño juego y ya está. Conseguido. Y lo que os muestro ahora es un chasis original BMW. Como veis, está anclado. No está soldado, sino que tiene dos anclajes. Uno y dos. Entonces, a la hora de customizar un modelo BMW R, puede hacerse de dos maneras. Volver a anclarlo a sus soportes originales. O, si ya quieres soldar lo que quede fijo y mucho más sólido, digamos, pues también es otra opción. Lo hemos hecho de las dos maneras. Así que, bueno, las dos maneras son posibles, factibles. Y lo que voy a hacer ahora, también, para enseñaros mejor toda la estructura. Esta es la llave para abrir el asiento. Y aquí tenemos un botón. Que lo presiono. Y retiro. Ahí está. Y subo el asiento. Ahora os enseño toda la estructura desde arriba. Como veis, todo está bastante original. Con su cajita. Aquí que tenemos, mira. 25 pesetas. Hacía tiempo no las veía. Y, bueno, pues ahora las dejo por ahí. Luego iré al banco a cambiarlas. A ver cuánto me dan. Y, nada, bueno. Aquí tenemos unas instrucciones. Pues, mira, las presiones. Hablan de 180 por hora. La medida de los neumáticos. Qué tipo de neumáticos se recomiendan o existen. Y, bueno. Lo que os comentaba. Anclajes por la parte superior. El guardabarros que no os he explicado. Se ve reparado a esta altura. Se ve como cicatrizado. Esto es porque seguramente tuvo un golpe por la parte trasera y se rompiera. Así que esta moto ha tenido caída delantera. Por lo del candado que os comentaba. Y golpe trasero. Pero, bueno. Problemas mínimos, digamos. La carrocería está intacta. Motor estupendo. Así que nos centraremos en su customización. Y lo primero que haremos es... ¿Veis este soporte de la batería? Se retiraría. El guardabarros también fuera. Subchasis fuera, por supuesto. Y las nuevas baterías colocamos de gel o litio. Y ya sabéis dónde las colocamos. Se pueden colocar de dos maneras. Bajo el subchasis. Y entre el asiento. Que queda a esta altura. Se colocan de manera horizontal. Gel y litio. Que no gotean ácido por ningún lado. O si no. Entre el espacio que hay. Entre la rueda. Y el motor. Es decir. Por la zona del basculante. Aquí. Imaginaos que esto es la batería. Se colocaría. Tal que así. Con un poquito más de grosor. Y bueno. Es el lugar idóneo. En las customizaciones de BMW R. Queda totalmente oculta. Y funcional. Y no sé si me dejo algo. Los escapes. Os voy a comentar también. El depósito. Lo sustituiremos seguramente. El chasis. Lo restauraremos también. Puntura. Seguro. Y los escapes también. Los retiraremos. Y tenemos unos de la marca. Baptier. Que son similares a los escapes. Tipo hosques. Son unas opciones. Que eran muy recurridas. En la época. Eran escapes deportivos. Y se colocaban para. Bueno. Como la propia palabra indica. Para más ruido. Y un aspecto más deportivo. Así que tenemos unos. Baptier por ahí. Que seguramente le colocamos. Y bueno. Ya con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis pasar a ver la moto. O cualquier otra que tenemos por el taller. No tenéis más que asomaros. Así que nada. Un saludo a todos. Y nos vemos.